Ya echa el tren a andar y ya no hay nadie que me pare Cargado de instrumentales y de bombas nucleares Que hace que se abran los mares floten mis habilidades Porque vine a demostrarle que mis rimas son reales Sacar junto a Yee Yee como un F16 Pendiente de partir tu face siempre que activo por la ley Haciéndolo como un sensei como pintura en body paint Como dice Yee Yee haciéndolo gritar Mayday Caiganse para atrás que son dos hermanos en fusión Representantes del sector clandestino en el microphone Y son esto no es querer hacer intervención Solo es saber aprender como en chica usar gran colisión Como par de clandestinos plasmándolo en pergamino Que estilo y colores finos mala mía cuando combino Suelo ser el asesino destripando quintestinos Soy la roca que tropiezan y se caen en su camino Una mano lava la otra más pueden lavar la cara Precisamente la que sacamos y queremos sacarla lavada Esta fusión de mentalidad la cual son muy bien flamadas Dejan tus neuronas a largo plazo muy agobiadas Como una bomba SS que bien pegada siempre ve que en las calles de la victoria Con demasiada fluidez como Kunhaken a G3 tratando de tumbar tu estrés Como mi EP con rego llamado The Gunderbless Nosotros sobre las pistas también sobre las paredes Somos la figura que nos diferencia de ustedes Que al momento de escuchar rápidamente retrocede No intenten sacarnos del carril al saber que no pueden Esto es Gade Paquicopa el que tiene hambre de cultura A mi no me digas que no si no puedes con mi estructura Que esto lo he ganado yo con la demencia en mi escritura No me critiques mi bro si no superas mi lectura Es el carajito el astupre en conexión con mi persona Hip hop serio con grafiti apoderados de la zona Sus letras artificiales no crean que les funciona Así son más engañosos como Publicis de McDonald Que te pintan una cara y luego te presentan otra Pero les saldrá mirada si se montan y galopan Conmigo no se comparan cada vez que abren su boca Por eso es que lo es coñeto con demasiada kick hop Aún intenten ganarnos con esta que flamoleca otorgamos Ustedes sonando con habilidad y creatividad Tenemos no puede tu mano vacila la rima que tengo Casi me mantengo pa' diferenciando de los demás Si a ustedes les gustará si estas seguro podran a follarnos Le meto someto remeto raper con consejo no tiene respeto Yo soy su maqueto recoja mi reto no puedo no apuesto ganarse mi puesto Me suman el reto por esos proyectos en un parenteco me igualan mis textos De mi creatividad para su básico concepto Cerrando con broche de oro pa' que se ericen tus poros Como raper con decoro están hablando mas que un loro Voy sin freno y sin atoro mi letra yo las valoro Ahí les dejo ese gtc y los mate sin un coro Y los mate sin un coro Y los mate sin un coro Si, 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 esencia lirical record Sector clandestino crew Supremacía lirical clan El Krival produce Negro El Krival público El Krival público Gracias por ver el video.